FULL PLAYERS Nuestros jugadores se enfrentan ahora por parejas Los que más puntos y vueltas acumulen serán los vencedores Somos el equipo perfecto Chicos, cuidado con las curvas ¿Qué pareja dominará la pista? Preparados, listos, arrancamos Luis Aragonés jugó 570 partidos, ¿verdadero o falso? Falso Bravo, Griezmann Arras Shea, lo que toma Griezmann antes de los partidos Mate, limonada, agua con gas Mate, mate, mate Vamos, vamos Correcto Animal del apodo de Germán Burgos León, mono, gato La B, B, B Correcto Griezmann, cifra redonda que cumplió Enrique Cerezo como presidente tras el encuentro contra el Manchester Mil partidos, 500 partidos 100 partidos Mil Correcto Los chicos toman la delantera por un acierto pero en la pista la carrera está muy reñida Luis Suárez fue el jugador del club que más goles anotó la temporada pasada, ¿verdadero o falso? Verdadero Verdadero Está el primero Correcto Punto para todos Vamos Vanini, aplicación para manejar el Hyundai con eléctrico desde el móvil Kona Connect, Blue Link, Motorfight Tiene idea B B Correcto Para ganar otro, por favor Habéis tenido suerte Carrasco, comunidad autónoma en la que nació Lola Gallardo Andalucía, Galicia, Murcia Andalucía Correcto Buenas, Yali Y tiempo Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!